¿Qué es el kelpie australiano? ¿Qué es el kelpie australiano? Marrón rojizo y rojo, rojizo, chocolate, rojo y azul ceniza. Ama a todos, y su inagotable energía lo convierte, en un maravilloso compañero de los niños. Marrón rojizo y rojo, rojo y rojo, rojo y azul ceniza. Marrón rojizo y rojo, rojo y rojo, rojo y rojo.